¡Hola amigos! Bienvenidos al canal Ahoratria, no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy venimos con este Create this book de Mariah Elizabeth, vamos a estar haciendo un par de páginas, espero que les guste y pues vamos a empezar, eso será súper divertido, ¡empecemos! Y bueno mis hermanos, para este voy a empezar por poner unos pedazos de revista en las partes de atrás de las dos hojas, eso es nada más para proteger y que si se me pasa la tinta no dañe el resto de las hojas Y bueno esto dice Create a Page of Stripes, entonces tengo que hacer líneas en toda la página, así que pues vamos a ver que se nos ocurre Y bueno opté por hacer un león, voy a hacer un león acostado en estas páginas y bueno esto lo voy a estar haciendo con mi lápiz Pero no voy a estar aplanando, voy a hacer así muy finamente porque voy a hacer otras cosas encima y pues ya después queremos borrar y no se vaya a quedar muy marcado el lápiz Así que vamos a hacerlo muy finamente un león acostado Y bueno aquí estoy trabajando en la parte de la trasera, en lo que es la cola y las piernas Pero si fue un poquito complicado entonces pues borraba y volví a hacerlo y borraba y volví a hacerlo Y bueno a fin de cuentas tuve que borrar y volverlo a hacer más corto porque me había quedado súper largo y no me gustó Y bueno pues este león va a estar dentro de una jaula así que voy a estar trabajando en la jaula ayudándome con mi regla Voy a estar haciendo líneas en la parte de abajo, en la parte de arriba y pues ya después voy a hacer barquitas para ver dónde van a quedar lo que son los barrotes Y bueno con un beso voy a hacer dos círculos en la parte de abajo para apretar la de abajo Y ahora voy a borrar todas las partes de lo que vienen siendo los barrotes para que el león se vea como que está dentro de la jaula Y empezamos a trazar las partes del león, lo que es la cara y el cuerpo entrelazado Básicamente un barrote sí, un barrote no, como que se estuviera asomando Y justo en este momento me doy cuenta que me equivoqué y voy a tener que borrar utilizando mi pluma de gel blanca Y bueno voy a hacer el ojo en la otra parte y así pues hacer correcciones No pasa nada, no se va a ver Y bueno como verán en estas partes es donde tuve que borrar con blanco Voy a estar subrayando todo con mi marcador negro Eso va a ayudar a tapar un poco esas correcciones que hice Pero aparte pues los barrotes de todas maneras iban a ser oscuros Así que bueno pues van ahora a ser de este color Voy a estarlos haciendo negro con una combinación de grises y de plateados Y bueno como ven ya se taparon esas imperfecciones que había Y ahora voy a estar agarrando lo que son mis marcadores en tonalidades café Y bueno voy a agarrar también variedad de colores de palo, color pencils Para estar pintando el león Tonos como tonos tierra, tonos amarillitos y todo ese tipo de tonos Yo también te heces y lo heces Yo también te heces ¡Gracias! Bueno, ahora con un marcador negro y con un lápiz negro voy a estar pintando lo que son las llantas. Ahora voy a estar trabajando en la parte del piso, entonces bueno, voy a estar haciendo unas líneas para que se vea como que es el piso, porque él está acostado y voy a estar pintando en goodies. Bueno, ahora utilizando mi marcador Sharpie en rojo voy a estar delineando todo lo que es la parte fuera del carro, porque esto va a ser como si fuera una jaula de circo y bueno, normalmente son rojas, entonces bueno, voy a pintar todo en rojo. Y después todo lo que es la orilla, el techo y al final voy a pintar con un lápiz en rojo también y eso nada más para que no se vean como que las manchas del lápiz, me gusta el efecto que da, entonces bueno, ahí como ven, utilizando mi lápiz relleno. Ahora con un gris voy a estar pintando la parte de atrás en realizado para que se vea como que hay una pared en la parte de atrás y bueno, ya después voy a pintar el piso en verde un poquito. Para agregarle un poquito a lo gris, para que no sea toda la imagen gris, quise agregar un poquito de verde, entonces bueno, combiné el verde al gris. Bueno, como verán su carita está súper triste, inclusive tiene una lágrima porque lo tienen encerrado ahí en esa jaula, pero bueno, dentro de lo que cabe, la imagen de Creative Page of Stripes crea una página de líneas, me gustó como quedó. Y en la esquina puse el chupón como podrán ver. En esta dice, create a person, come up with a character, draw what they look like, describe their personality, their likes and dislikes. O crea una persona a su carácter, dibuja como se ve, debes describir su personalidad, lo que le gusta y lo que no le gusta. Y bueno, opté por hacer como tipo una caricatura mía, realmente no es crear otra persona, no sé si eso sea trampa, pero más bien recreé, me recreé yo como si fuera yo en caricatura, pero en caricatura de Halloween. Quise hacerlo con tema de Halloween, pero no sé, eso fue lo que se me ocurrió y bueno, pues es lo que voy a hacer. Entonces realmente no se va a parecer a mí en lo absoluto, es una caricatura, pero sí la hice pensando en cómo sería yo si fuera una caricatura de Halloween, como si yo saliera en una película de Halloween, cómo sería. Bueno, creo que así sería mi personaje. Y bueno, ya ahora que tengo lo que es la imagen así, voy a estar empezando a pintar el cabello y como verán, escogí un color naranja para hacerlo, como les digo, tipo Halloween. También utilicé un marcador en naranja y también van a ver que estoy utilizando variedad de colores en todos los naranjas. Y bueno, ahora empezó con los detalles, estoy haciendo ahora lo que son las pestañas, detallitos y ya después voy a empezar a pintar lo que es el color de piel. Como les digo, yo soy morena, ella no va a ser morena porque les digo que ella es una caricatura. Entonces bueno, voy a utilizar dos tonos diferentes de color piel o color carne, no sé cómo ustedes les llamen, acá sería peach. Entonces voy a utilizar dos colores diferentes para hacer ver como que la parte de la nariz, los cachetes y eso ahorita van a estar viendo cómo es que lo hago. Y voy a marcar y voy a borrar hasta lograr la imagen, los tonos que quiero. ¡Gracias! Con mi marcador Sharpie voy a estar rellenando lo que son las pupilas, los ojos, súper grandes, súper negros, porque voy a estarle poniendo un detalle a los ojos que ahorita van a ver. Y necesito que los ojos estén sumamente negros y grandes. Con el marcador en morado y un lápiz en morado voy a pintar los labios porque es un tono que siento que es muy de Halloween, así que pues voy a utilizar morado para los labios. Y con mi Jelly Roll Pen en blanco voy a estar haciendo unos detalles en los ojos y sí, voy a hacer unos fantasmas. Los ojos van a ser unos fantasmas. Siento que es muy de Halloween y muy de caricatura, entonces bueno, pues opté por eso. Y ahora voy a estar trabajando en lo que es la camisa y voy a estar haciendo una camisa verde con gusanitos o viboritas. No sé, no me decido si son viboritas o gusanitos. Creo que parecen más gusanitos porque están pequeños. Pero bueno, no sé. Esto se me vino a la mente y me gustó mucho cómo quedó. Y bueno, ahora voy a estar haciendo una bolsa aquí de Trippetries, una bolsa para pedir sus dulces. Y pues sí, es porque es obviamente de Halloween. Entonces bueno, simplemente voy a hacer una bolsita, la voy a poner toda en café. Las letras puse un poquito de negro para que resultaran, pero sí, toda la bolsa va a ser en café, como si fuese una bolsa de papel. Y bueno, ahí voy a empezar a poner palabras que describen el personaje o de cosas que le gustan al personaje. Por ejemplo, Halloween, creativa, misteriosa, nice, única y así variedad de palabras. Opté por ponerlas como si fueran dulces, ya que en la parte de abajo puse la bolsa. Entonces bueno, simplemente voy a hacer dibujos como si estuvieran dentro de dulces, comporturas de dulces, paletas. Y así voy a estar agregando como mi sobrespacio, pues hice un par más. Así que bueno, ahí están. Y bueno, opté por hacerlas cada una de un color diferente, nada más para darle un poquito más de color a la imagen. Entonces bueno, las hice todas con marcador en la orilla y después rellené con lápiz de color. Un marcador negro resalté las palabras, nada más para que se vieran un poco más. Se ve un poquito de blanco a cada una de ellas y es nada más como que para hacerlas ver así como que un poquito más de dimensión porque se ven súper planas. Entonces sí, nada más para darles un poquito de luz. Y bueno, el chupón lo puse en la esquina de abajo. Y sí, donde dice dulce, olvidé de subrayar en negro, pero bueno, eso ya lo corregí. Y lo hice después de terminar de grabar porque completamente se me olvidó. Pero bueno, me gustó muchísimo esta página. Esta persona creada por mi imaginación me gustó muchísimo. La verdad estoy fascinada con esta página, me gustó mucho. Me gustaron mucho sus ojos con los fantasmitas, su blusa con gusanos. Pero espero que a ustedes también les haya gustado. Y déjenme saber qué piensan de mí poner cosas negativas. Yo la verdad no quise poner cosas negativas porque no quiero hacer este libro negativo. Pero entonces no puse cosas que no le gustaban. Siento que así quedó súper bien. Espero que les haya gustado mucho. Pues somos así quedaron las páginas del día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima, mis hermosos. Bye y déjenme saber cuál fue su favorita.